Y ya inició el proceso electoral, ya usted poco a poco se va a ir enterando de muchas actividades y una importante, usted como ciudadano comprometido que quiere vigilar de cerca toda esta situación, hay una posibilidad, se puede volver observador electoral. Y justamente para hablarnos del tema esta mañana, nos visita la vocal ejecutiva de la 04 Junta Distrital del INE con cabecera aquí en Jojutla, ándele, esa que está ahí en los límites de Jojutla y Zacatepec, que nos hablará precisamente de este asunto, el tema de los observadores electorales. Así es que le doy la bienvenida, licenciada. Licenciada Azalea Melchor García, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio, buenos días a todo el auditorio. Y efectivamente, como ya lo comentó, el pasado 7 de septiembre dio inicio formalmente el proceso electoral 2020-2021. Recordemos, el siguiente año se va a renovar la Cámara de Diputados, los 500 diputados federales, a nivel federal. Aquí en el estado, pues, también tendremos elecciones locales. Y tenemos abierta esta convocatoria de observadores electorales. Efectivamente, todos aquellos ciudadanos que a lo mejor no participan de alguna otra forma, como pueden ser funcionarios de casilla o como pueden ser personal del instituto, pueden participar como observadores electorales. ¿Qué requisitos requerimos? Una, ingresar su solicitud en la Junta Distrital. Esta va a ser, esta recepción de solicitudes va a ser de dos formas. También cuidando lo que es la sana distancia y tomando las medidas que nos emite la Secretaría de Salud. También va a ser en línea, sin embargo, todavía no está habilitado el sistema. Por el momento, solamente estamos recibiendo solicitudes de manera presencial en las oficinas de la Junta Distrital, que, como lo comentó, pues, está allá en los límites entre Jojutla y Zacatepec. A mí me gustaría, licenciado, perdón que la interrumpa, valdría la pena dar una información acerca de lo que es un observador electoral, porque siempre estamos hablando de que los ciudadanos deben participar, los ciudadanos se deben interesar en los procesos, que hay unos procesos limpios, sin ninguna intervención de nada ni de nadie, y justamente ahí es donde cabe esta figura de observador electoral, que cualquier ciudadano puede ser. Por eso vale mucho la pena, ahorita, que nos está explicando los detalles, para poder ser parte de este proceso con ese nombramiento. Bueno, hablar un poquitito de lo que es el observador electoral, quién puede ser, cómo puede ser, cuáles son sus funciones, para que la gente se pueda animar a participar. Sí, claro que sí. Efectivamente, cualquier ciudadano mexicano que esté en pleno uso y goce de sus derechos políticos electorales, y que tenga el interés de observar, de vivir de cerca cómo se organiza un proceso electoral, y todas las etapas que se llevan a cabo para que lleguemos al día de la jornada electoral, se efectúen las elecciones y aún así, qué sucede después de estas elecciones. Entonces, un observador electoral puede vivir de cerca, puede presenciar cómo organizamos el proceso, cómo se visitan a los ciudadanos para invitarlos a participar como funcionarios de mesa directiva de casilla, desde cómo se prepara la documentación, cómo se entrega esta documentación que se utiliza en las mesas directivas de casilla, el día de la jornada electoral, las etapas de apertura de la casilla, de la jornada electoral, del escrutinio y cómputo, de la colocación de los resultados, de cuando todos estos paquetes electorales llegan a la sede de la Junta Distrital, y se van, nosotros le llamamos, cantando los resultados, los cómputos observar también, el día miércoles siguiente a la jornada electoral, llevamos a cabo los cómputos distritales que ya serían los resultados finales, entonces, el observador electoral puede vivir de cerca todo este procedimiento, obviamente siempre sin interferir en las actividades del personal del instituto, y puede pedir información también siempre y cuando esta no sea reservada o confidencial, y al final realizar un informe, si es un observador electoral individual, porque puede inscribirse de forma individual, o puede inscribirse a través de una organización, entonces, tiene la opción de rendir un informe de todo lo que vivió, de todo lo que observó, y pues estas son las funciones del observador, y muy importante. Así ya está más claro, muy claro, todas las personas con su credencial de elector, dieciocho años en adelante, hasta no hay límite de edad, nada más tener los derechos ciudadanos, pueden ser parte del proceso, observando, analizando, vigilando, y eso por qué, y por qué está haciendo acá, y a ver aquí, y a quién están seleccionando, y por qué esto, por qué lo otro, de eso se trata, el proceso electoral no debe ser algo secreto, algo que solamente los funcionarios electorales estén realizando, no, para eso se invita abiertamente a la sociedad, y es momento de que usted, si usted es joven, tiene algún grupo social, pues bueno, que entre todo el grupo, de eso se trata, no hay alguna restricción, puede ser de manera individual, puede ser en grupo, comparten experiencias, tú vete para acá, yo para acá, se trata de que entre todos, vigilemos este proceso, ahora sí, ya quedándonos más claro, vamos a la convocatoria, ya está abierta. Así es, desde el inicio del proceso electoral. Ah, desde septiembre, principio de septiembre. Así es, y este, hasta el 30 de abril del 2021, entonces sí, es un periodo, muy muy amplio, porque incluso la última, bueno, el proceso de, de, de acreditación como observador electoral, es el siguiente, pues el ciudadano interesado, ingresa su solicitud, eh, a través, en línea, cuando así, este, ya se pueda realizar, o de manera presencial en la junta distrital, debe de presentar únicamente esta solicitud, y su copia de credencial para votar. Eh, este, nosotros tenemos que hacer un análisis de esta documentación, y, eh, en cuanto se instale el consejo distrital, que va a ser en el, entre el primero y quince de diciembre, eh, estas solicitudes se pondrán a consideración de todo el consejo, se acreditarán, eh, bueno, antes de acreditarse, también se debe de tomar un curso, un curso en donde se les va a mencionar precisamente cuáles son las funciones, de, del observador electoral, cuáles son las restricciones, eh, cuáles son las etapas que puede observar, y después del curso, ahora sí se acredita, este, por acuerdo del consejo distrital, eh, bueno, ya no recuerdo ni a qué iba, pero todo este, este es el procedimiento. Los requisitos hablábamos, la convocatoria está abierta, eh, se puede consultar, ¿en dónde? Eh, en la página, en la página del instituto, también en la red, en las redes sociales de, de la junta local del estado de Morelos, eh, ya la hemos circulado ahí con algunos medios de comunicación, con algunos ayuntamientos, en las oficinas de la junta, en los números telefónicos de la junta distrital, no sé, me permite proporcionarlos. por supuesto, por favor, por favor. Para que, cualquier duda, nos llamen a siete treinta y cuatro, tres cuarenta y dos, cero uno ochenta y cinco, y siete treinta y cuatro, tres cuarenta y dos, veintidós cero dos. ahí les podemos proporcionar toda la información, y les decía, hasta el treinta de abril de dos mil veintiuno, incluso pueden ingresar su solicitud, porque, eh, hasta, hasta la última sesión previa a la jornada electoral, tenemos oportunidad de acreditarlos, pero, este, si la fecha límite para ingresar esa solicitud, es el treinta de abril del dos mil veintiuno. Correcto, y también hay que decir que esto es, eh, nacional, eh, esto se aplica para los cinco distritos, eh, federales de Morelos, e incluso para los del país, ¿no? Así es, es a nivel nacional, recordemos, va a ser un, un proceso electoral concurrente, en, en los treinta y dos estados habrá, este, estas, en treinta estados va a haber, esta, este tipo de elección, y, pues, a nivel nacional, está abierta esta convocatoria. Así es que, si usted nos ve en, no solamente en el estado de Morelos, o en cualquier región de Morelos, de la región norte, sur, oriente, se puede inscribir para observador electoral, y si nos ve fuera del estado de Morelos, también en su respectivo distrito, puede hacer lo mismo, consulte la convocatoria, está en línea, eh, para ser parte de este proceso electoral, que es muy importante, eh, hay que recordar que además de las elecciones federales, aquí en Morelos, también tenemos elecciones, eh, para diputados, y para ayuntamientos, así es que poco a poco se empieza, a, a calentar el proceso electoral, eh, vamos a ir avanzando, y hay que ir entre todos participando, observando, cuidando el proceso, para que todo se haga, de la mejor manera, muy bien licenciada, pues muchas gracias, eh, ahí está la, eh, permítame por favor, una convocatoria, aquí está, mire, es la convocatoria, eh, así es como está ubicada, se llama, convocatoria, de proceso electoral, veinte, veintiuno, te invita a participar como observador, u observadora electoral, también hay que impulsar a las mujeres, hoy estamos ya, en una época licenciada de muchas mujeres, bueno, ustedes mujer, pues, para empezar, eh, ya las mujeres están destacando, se están incorporando, están participando cada vez más, y justo es que lo hagan en todos los ámbitos, ojalá que muchas mujeres, tendrán una estadística, son más hombres que mujeres, las que se inscriben como observador, observadora, como observador, observadora, no tengo la estadística, la buscamos, a la siguiente la proporcionamos, para dar un, un dato, una idea, exacto, pero si el instituto, en todas las actividades que realiza, siempre busca, o está buscando, esa paridad, entonces, eh, también, incluso en, en el lenguaje, eh, tratamos ya de incluir, eh, mujeres, hombres, eh, observadores, observadores, capacitadoras, capacitadores, y, este, pues, invitar a ambos géneros, eh, a, a participar, a, a todas las personas que les interese, vivir de cerca este proceso, se les invita. Claro que sí, terminamos, licenciada, dando a conocer que, eh, a sale a, a, Melchor García, es la nueva vocal ejecutiva de la, esta junta distrital, aquí dimos la información, dimos la nota, así es que le damos la bienvenida, a la región, y bueno, eh, seguramente estaremos en contacto, para todo este asunto, del proceso electoral, que a la gente le interesa, quiere saber, eh, ya pronto se sabrá, eh, más detalles, así es que poco a poco, seguramente tendremos más contacto, para que usted lo dé a conocer, a, eh, pues, a todos nuestros televidentes, y a todos los ciudadanos, que están también a la expectativa, de este proceso, que se va a realizar el próximo año, seis de junio, ¿verdad? Es la jornada electoral. Seis de junio. Seis de junio, así es que, el primer domingo de junio. Así es que, pues, para que también la conozcan, bueno, medio la conozcan, porque con el cubrebox, ahora pues, eh, pues no es tan sencillo, pero pues, igual, a Salea, Melchor García, una mujer muy joven, que demuestra también, que las mujeres pueden conseguir lo que desean, si se lo proponen. Gracias, licenciada. No, al contrario, muchísimas gracias por el espacio. Buen día. Igualmente.